Muy buenos días, tengo a todos ustedes, querido Raúl Pucha, en nuestra intervención de hoy. En el video del 2021, nos interesa, como siempre, vamos a conocer el nuevo tema de la revolución francesa. Juan Toma y Emelimeja, Iván Arcadio, Camila Gómez, Coralia, Ana Varda y Ocaimací. Con nuestro servidor, Juan Eduardo, como los opultores de Emelimeja, Mena y Caio, Camila Gómez, Coralia, Ana Varda y Ocaimací. Nuestro encarnado de solidaridad que tiene fuerza. En esta emisión, debemos conocer algunos aspectos de la revolución francesa. ¿Has escuchado? De ellas, de ellas, no. Por eso, pasó, te daríamos de conocer más de este hermoso tema. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? La primera revolución francesa en 1789 en 1710 al La tercera de movimientos, welcomed downstream, y en la población electrónica. Con la finalidad de eliminar los privilegios tradicionales que envolvieron Зд ice rock and ice rock and dance rock, A la idea de la situación en que se encontraba el tercer estado de provincia, conocían la inflexión entre humanos y de la gente. Con la ideología expresada por la situación, fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia que convocionó a Francia, y por esa extensión de sus inflaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios, y aportaciones del sistema económico como el antiguo régimen. Ya vas a saber más de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa derogó el antiguo régimen monárquico, y se convirtió en un modelo digitalizado y universal para el gran número de lanzamientos postulados que surgieron en Europa, sin embargo, dicho movimiento social no hubiese sido posible ni la teoría sociológica, hubiese nacido sin la influencia del otro movimiento, de tipo cultural como la buena educación, que propone una aplicación de las buenas en todos los puertos de la vida. La administración hace, y fue decir, donde el personaje del pector es el, y si yo somos, como Dante, y hubo, como el aire, y los trabajos, pido, y, entre otros, críticos de varias bases de su sustentación, del feudalismo, pero así y en cabo, representantes de la ideología burguesa, avanzando su actividad intelectual, quedó recapitulada inicialmente por un líder en una extensa obra titulada en signofobia misma que cumplió en su ansia y la superstición, un efecto de la herencia de dichos movimientos de cierra, lo podemos encontrar en los actores de www.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc La etapa republicana fue en 1720 a 1804, el fracaso de la etapa anterior, con la civilización de la monarquía, con la civilización de la república mediante el ejercicio política popular en 1720 a 1804 a 1815, el siglo de la revolución, la sociedad, se ha hecho de buena parte al pueblo, su Rosari, Killian, All sizi, oci相信 en 1620, el 215, el 5 maya, se ha hecho de la hay, avanzando, que siguen a nuestra rolling, qu sûr estafiando por la noche la legislación de México, que nacen en 1720 a 18 pnc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.nc.'s de la época, apenas 300.000 pertenecen en las clases privilegiadas de las aristocratias de las clases, la mitad y la margina de los pueblos ya no, las condiciones en la vida del pueblo ya no eran perrimas, pobre, marginación, enfermedad, trabajo, esclavidad y ninguna perfecta, la idea de la ilustración, la idea de la igualdad entre los hombres y la pena la razón de los filósofos y escritoros como Gordariel Rousseau, Frenseu, director, Olmos, Mochequistia, fueron los que influyeron enormemente. Gracias, ¿está, May? ¿Qué fue la ilustración? Es importante mencionar también el hecho de que la ilustración tuvo sus antecedentes de los filósofos de la naturaleza, de ciencias naturales, y es así como ambos fenómenos se culminaron para un siglo más tarde. El hombre en el siglo XXI, 1725, 1795, con su hogar, la riqueza de las naciones, un hogar que toma a muchos de los pensadores fisiocratas franceses, y la que sostiene que la satisfacción del propio interés individual es el mejor medio para obtener el mayor beneficio para el conjunto de la sociedad. La Ciencia y Sensario 2003, parte 13, inauguración de la Nueva Ciencia de la Economía Mundial Inglés, David Ricardo, 1722 y 1790, quien supone que cada nación debía dedicarse a aquella actividad en la que fuese más eficiente de esas maneras, cada una de favorece debido a las semejanzas que otorga la despensación y los mercados de gran tamaño. De esta forma la economía fue la segunda ciencia social que se construye como tal, después de la ciencia política que ya había aparecido durante el renacimiento de la figura de Marquio Velo, 1469-1527, considerando como el primer politólogo, sobre todo por las obras, el príncipe de no solo estudiaba la vida política, sino también consejado como cotidiana de 20 años, dos meses, por este momento. En esta conclusión, por un lado, la conclusión de este progreso de ideología en comunicación es la truma del poder político, como consecuencia de la burguesía mediante las llamadas revolucionarias de los mercados, burguesía, las principales fueron la iglesia del siglo XVII y la franquicia del siglo XVII. Realmente, como consecuencia de las llamadas revolucionarias, como un punto de vista de la sociedad, capitalista misma va a planear con toda la necesidad y la aparición de más conocida, de pensar y por tanto de investigar la síntesis, de arroz social, y el trato de resaltar, y el trato de resaltar, y el trato de los momentos revelados, sobre todo en estos momentos, como no se dan cuenta de los distintos momentos por los que atraviesan la grupa de la primera mitad del siglo XIX, va a dar lugar a más grandes propuestas de interpretación de lo social, y el trato de las llamadas revolucionarias. y 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